su presencia a todos. Vuelve y juega. La Contraloría General de la República alertó sobre la falta de atención hacia los niños Guayú en el cumplimiento de sus derechos fundamentales, como la alimentación, la salud y el agua potable entre los años 2019 y 2022. Existen 21 hallazgos con incidencia fiscal por valor de 12.082 millones de pesos. Y que hemos iniciado tres indagaciones preliminares por valor de 99.000 millones de pesos para determinar la efectividad de unos recursos invertidos también aquí en función de esta sentencia. Y es que el vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, en una rendición de cuentas desde Río Hacha, afirmó que no hay destinación de recursos para atender estas necesidades. La falta de articulación de las entidades del Gobierno Nacional para entender que esos planes sectoriales que cada área tenía deben de manera urgente articularse. Según la Contraloría General de la República, se incrementaron los casos por desnutrición en la población indígena Guayú menor de cinco años, reportados en los municipios de Uribia, Maicao, Río Hacha y Manaure. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor? ¿O para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí, de Villares Siglos, ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.